¿Qué pasaría si alguien en su familia falleciera? ¿Qué pasaría si llegase a una edad de retiro y no tiene dinero? ¿Qué pasaría si sus hijos quieren ir al colegio y usted no tiene dinero? Usted o su familia estarían desprotegidos y tendría muchos problemas económicos. Es por eso que Financial Architect está para ayudarle. Este es el momento para prepararse en la vida. Le ofrecemos una variedad de planes de seguro de vida, planes de retiro, y además lo asistimos con sus planes de 401k y de inversiones. Usted podría proteger a su familia con una póliza con pagos desde $25 al mes. No arruine o descuide el futuro de usted y su familia. Financial Architect tiene la solución a sus problemas financieros, ya sea de retiro o de vida. La consulta es completamente gratis. Llame ya y construya el futuro de su familia. 1-888-350-5396 1-888-350-5396 Financial Architects, ayudándole a usted y a su familia a tener un futuro mejor. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gisela Álvarez. Estás viendo el programa de The Financial Architects. Aquí tenemos a Omar Sánchez, que es un agente de The Financial Architects, y él nos va a estar platicando un poquito de cómo puedes proteger a tu familia con un plan de retiro o con aseguranza de vida. Omar, ¿nos puedes platicar un poquito de por qué es importante tener un seguro de vida? Claro que sí, es importantísimo tener un seguro de vida. Aparte de que te da la tranquilidad, protege a varias familias de los gastos que alguien deja después de que fallece. Ya sé que muchas de las veces no queremos dejar gastos, pero hay gastos que se tienen que cubrir, y para eso es el seguro de vida, para poder cubrir el entierro, la funeraria, y darle tiempo a la familia de que pueda estar sin tener que preocuparse en trabajar. También eso significa como que no tengan que cambiarse de escuela los niños, ¿verdad? Porque a veces cuando el papá fallece, la persona que está trayendo el dinero pierden la casa, entonces se tienen que ir a otro lugar, empezar de nuevo, perder los amiguitos, ¿no? Claro que sí, y eso aparte de que estén sufriendo por perder a ese ser querido, ahora se tienen que preocupar de, como usted dijo, mover a los niños de escuela, tener que cambiarse uno de casa, no más por no tener un seguro de vida. Entonces, ¿cuáles son los beneficios, aparte de no tener que moverse de su escuela, de su casa, de su familia, de sus amigos, cuáles son los beneficios de un seguro de vida? Bueno, algunos de los beneficios del seguro de vida es que te pagan miles y miles de dólares, por obtener este seguro de vida, si algo le llega a pasar a tu ser querido. ¿Y eso es caro, ma? No, hay pagos de hasta $25 dólares al mes. Eso es casi lo que yo gasto en dos días de una salida a lonche, ¿no? Mucha gente puede decir que cuando van a lonche, ¿cuánto gastan? ¿12, 15 dólares? Con $25 dólares al mes no es casi nada. Es muy barato, y es solo tener la información, y para eso estamos nosotros aquí, para ayudarles. Entonces, por cualquier pregunta que tengan, por favor, marquen el número en pantalla. Sí, y Omar, ¿por qué no nos platicas? ¿Cualquier persona puede calificar para un seguro de vida? Sí, desde la edad de dos meses hasta la edad de 85 años. ¿Y de 85 años? Sí, claro. Y de dos meses, entonces, si yo acabo de tener un bebé, a los dos meses les puedo empezar a tener un seguro de vida a ellos. Sí, 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 claro que sí. Y es facilito, y como les dije, es muy barato. Hay planes de hasta $25 dólares al mes. Mucha gente piensa que solamente hay un seguro de vida. ¿Eso es cierto, Omar? No, hay muchísimos diferentes tipos de seguros de vida. Hay planes que son a plazo, término, y hay planes que son permanentes. Pues ya saben, amigos, si quieren más información, pueden ir a The Financial Architects. Omar, tu compañía puede ayudar a todos los televidentes, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Bueno, amigos, ya lo saben. Si quieren proteger a su familia, llamen al número que está en pantalla. No tarden más en llamar, porque pueden proteger hoy a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su familia, para que en un caso como este no vayan a quedar en la calle. Llamen y protegen a su familia hoy llamando al número que está en pantalla. Todos los agentes están disponibles para contestar sus preguntas gratis, gratis como escuchó. Llamen al número que está en pantalla. Ahorita regresamos con más información. ¿Qué pasaría si alguien en su familia falleciera? ¿Qué pasaría si llegase a una edad de retiro y no tiene dinero? ¿Qué pasaría si sus hijos quieren ir al colegio y usted no tiene dinero? Usted o su familia estarían desprotegidos y tendría muchos problemas económicos. Es por eso que Financial Architect está para ayudarle. Este es el momento para prepararse en la vida. Le ofrecemos una variedad de planes de seguro de vida, planes de retiro, y además lo asistimos con sus planes de 401k y de inversiones. Usted podría proteger a su familia con una póliza con pagos desde $25 al mes. No arruine o descuide el futuro de usted y su familia. Financial Architects tiene la solución a sus problemas financieros, ya sea de retiro o de vida. La consulta es completamente gratis. Llame ya y construya el futuro de su familia. Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos aquí de regreso con Omar de The Financial Architects. Él nos estaba explicando un poquito de los seguros de vida, y ahora nos vas a estar explicando un poquito de qué es un retiro, un plan de retiro, ¿verdad? Sí, claro. Hay muchísimos tipos de diferentes retiros. Hay el IRA, que normalmente los que son dueños de su negocio, normalmente agarran un IRA. Si tienes un 401k es porque tú trabajas para alguien, y el empleador es el que te está dando un 401k. También hay un pension plan, que es un plan de pensión. También tenemos varios que trabajan dentro de un seguro de vida. Y annuities, annuities también es otro diferente tipo de retiro. Y ya nos acabas de decir los diferentes tipos de planes para el retiro. ¿Cuáles son los beneficios de un plan de retiro? Bueno, los beneficios son muchos. En realidad, un beneficio sería, por ejemplo, les voy a dar una historia personalmente. Mi padre no tuvo plan de retiro. Ahorita está llegando a la edad de 62 años, y no puede parar de trabajar. Si para de trabajar, ¿con qué se va a retirar? No tiene dinero para poder vivir el resto de su vida sin tener que preocuparse de un ingreso. Y eso solamente nomás porque no pidió información o ayuda en cómo trabajan los planes de retiro. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero entonces, tu papá dices que ya se va a retirar y no tiene ese ingreso para poder retirarse. ¿Cuál es la mejor edad para empezar un retiro de vida? ¿Sabes qué? Nunca es muy tarde para alguien empezar a ahorrar dinero. Pero entre más temprano, claro que es mejor. ¡Wow! Entonces, si tu compañía de Financial Architects puede ayudar a los televidentes llamando al número que está en pantalla, ¿cómo es que tú le vas a ayudar si ellos llaman este número? Bueno, entonces, lo que nosotros hacemos es tomamos un snapshot de su vida y planificamos qué es lo que usted tiene que hacer para llegar a ese punto que usted ocupa para retirarse. Entonces, normalmente uno ni sabe cuánto dinero ocupa tener a la edad de 62, 65 o la edad que usted quiera retirarse para poder ya no tener que trabajar. Entonces, ¿estás diciendo que un niño de 15 años puede empezar a poner dinero en un plan de retiro? Claro. Como dije, nunca es muy temprano para empezar a ahorrar dinero. Entre más temprano, mejor. Entonces, ya saben, amigos, llamen a The Financial Architects. Todos nuestros agentes están disponibles para que ustedes llamen. La llamada es completamente gratis. Llame al número que está en pantalla. Ahorita vamos a regresar con más información. ¿Qué pasaría si alguien en su familia falleciera? ¿Qué pasaría si llegase a una edad de retiro y no tiene dinero? ¿Qué pasaría si sus hijos quieren ir al colegio y usted no tiene dinero? Usted o su familia estarían desprotegidos y tendría muchos problemas económicos. Es por eso que Financial Architect está para ayudarle. Este es el momento para prepararse en la vida. Le ofrecemos una variedad de planes de seguro de vida, planes de retiro y además lo asistimos con sus planes de 401K y de inversiones. Usted podría proteger a su familia con una póliza con pagos desde 25 dólares al mes. No arruine o descuide el futuro de usted y su familia. Financial Architects tiene la solución a sus problemas financieros, ya sea de retiro o de vida. La consulta es completamente gratis. Llame ya y construya el futuro de su familia. Bueno amigos, ya regresamos de comerciales. Yo soy Gisela Álvarez y como les dije, tenemos aquí a Omar Sánchez de Dove Financial Architects que nos está explicando los beneficios de asegurancias de vida, de planes de retiros y ahorita nos está explicando un poquito de las anualidades. Omar, ¿qué es una anualidad? Bueno, es muy simple. Una anualidad es un contrato entre tú, el inversionista, y una compañía de seguros. Y lo que la compañía de seguros te promete, te da un pago de tu dinero sobre el resto de tu vida. Ah, casi así como cuando éramos chicos que nuestros papás nos daban, ten tu domingo. Sí, algo así. Ah, ok. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de anualidades, Omar? Bueno, hay tres diferentes tipos de anualidades. El primero es algo que se llama Fixed, que normalmente cuando te ofrecen eso es una cantidad. Te dicen, ¿sabes qué Gisela? Te vamos a dar el 3% aunque la bolsa de valores baje o sube, tú siempre vas a ganar el 3%. Oh, nomás eso. ¿Y tienes alguna que te ofrezca un poquito más? Sí, claro. Hay una que se llama Index, que es, bueno, pues para mi gusto es la más mejor y la más safe. Omar, y esa es la única que está, nomás tenemos dos diferentes tipos de anualidades. No, bueno, pues déjame explicarte un poco sobre el Index. El Index como trabaja te dan una cantidad hasta donde puedes ganar, pero lo bueno de eso es que no puedes perder nada. Ah, esa sí me gusta. Y cómo es que todos los latinos, porque yo de los latinos que yo conozco, les pregunto dónde tengo que invertir mi dinero y la verdad no me saben decir. Me dicen, ay, ahí ponlo en el 401k. ¿Cómo es que no saben los latinos de esta información? Bueno, pues por eso estamos aquí nosotros, para que llamen al número que está en pantalla y hablen con nosotros para agarrar esa información que ustedes necesitan. Realmente somos acostumbrados a meter dinero debajo del colchón o hasta meterlo en el banco, donde no nos dan casi nada de interés. Imagínate, meter tu dinero en un banco donde te dan solamente el .25% o meterlo en un plan de anualidad, donde puedes ganar hasta el 15% y no tener ningún riesgo. Eso me gusta porque es como que estamos volteando la carta ahora en lugar de que, ya ves, cuando le pedimos dinero al banco, ¿qué es lo que nos cobran? 15% o 25%, pero cuando nosotros le prestamos el dinero, que es decir, ponerlo en el banco, nos dan, ¿qué? Menos de... Casi nada, casi nada. Casi nada. Ay, no, Omar. Entonces, qué bueno que estás aquí. Como saben, amigos, ya llamen al número que está en pantalla, Omar y sus agentes. Están disponibles y la llamada es gratis para que ustedes le pregunten cualquier pregunta que tengan y todos los beneficios de las aseguranzas de vida, de los planes de retiro y, como les acaba de explicar, un poquito de las anualidades también. Omar, ¿cómo es que tu compañía, The Financial Architects, le puede ayudar a los televidentes que están viendo ahorita? Bueno, como nosotros podemos ayudar al público, es, nos sentamos con ellos, sin un costo para ellos, les enseñamos un plan, miramos cómo están ellos en sus finanzas para poder meterlos en un plan de estos, si es que les conviene. Omar, ¿y tu compañía también va a la casa de estas personas? Porque la verdad, a mí me da flojera a veces ir a un lugar. Claro que sí, nosotros tenemos muchísimos agentes disponibles en todas las áreas de aquí en California para poder ayudar a los clientes y, claro que sí, vamos a domicilio también. Van a domicilio. Bueno, amigos, ya saben, si quieren proteger a su familia con un seguro de vida, planes para el retiro o anualidades, ¿qué es lo que nosotros no sabemos? Llamen para obtener esa información que aquí Omar Sánchez y los agentes de The Financial Architects están disponibles. La llamada es completamente gratis. Ya saben, llamen ahorita, no se desaprovechen esta gran oportunidad de proteger a su esposa, a su esposo, a su familia, a sus hijos, a todos sus seres queridos. Llamen al número que está en pantalla y aquí nuestros amigos de The Financial Architects les van a ayudar. Muchísimas gracias, Omar. Gracias por venir y gracias por la información que nos estás dando aquí a todos nuestros latinos que nos miran desde su casa. Gracias. ¿Qué pasaría si alguien en su familia falleciera? ¿Qué pasaría si llegase a una edad de retiro y no tiene dinero? ¿Qué pasaría si sus hijos quieren ir al colegio y usted no tiene dinero? Usted o su familia estarían desprotegidos y tendrían muchos problemas económicos. Es por eso que Financial Architects está para ayudarle. Este es el momento para prepararse en la vida. Le ofrecemos una variedad de planes de seguro de vida, planes de retiro y además lo asistimos con sus planes de 401k y de inversiones. Usted podría proteger a su familia con una póliza con pagos desde $25 dólares al mes. No arruine o descuide el futuro de usted y su familia. Financial Architects tiene la solución a sus problemas financieros, ya sea de retiro o de vida. La consulta es completamente gratis. Llame ya y construya el futuro de su familia. 1-888-350-5396. 1-888-350-5396. Financial Architects, ayudándole a usted y a su familia a tener un futuro mejor. Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos aquí de regreso con Omar de The Financial Architects. Él nos estaba explicando un poquito de los seguros de vida. Y ahora nos vas a estar explicando un poquito de qué es un retiro, un plan de retiro, ¿verdad? Sí, claro. Hay muchísimos tipos de diferentes retiros. Hay el IRA, que normalmente los que son dueños de su negocio, normalmente agarran un IRA. Si tienes un 401k es porque tú trabajas para alguien y el empleador es el que te está dando un 401k. También hay un pension plan, que es un plan de pensión. También tenemos varios que trabajan dentro de un seguro de vida. Y annuities, annuities también es otro diferente tipo de retiro. Y ya nos acabas de decir los diferentes tipos de planes para el retiro. ¿Cuáles son los beneficios de un plan de retiro? Bueno, los beneficios son muchos. En realidad, un beneficio sería, por ejemplo, les voy a dar una historia personalmente. Mi padre no tuvo plan de retiro. Ahorita está llegando a la edad de 62 años y no puede parar de trabajar. Si para de trabajar, ¿con qué se va a retirar? No tiene dinero para poder vivir el resto de su vida sin tener que preocuparse de un ingreso. Y eso solamente nomás porque no pidió información o ayuda en cómo trabajan los planes de retiro. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero entonces, tu papá dices que ya se va a retirar y no tiene ese ingreso para poder retirarse. ¿Cuál es la mejor edad para empezar un retiro de vida? ¿Sabes qué? Nunca es muy tarde para alguien empezar a ahorrar dinero. Pero entre más temprano, claro que es mejor. ¡Wow! Entonces, si tu compañía de Financial Architects puede ayudar a los televidentes llamando al número que está en pantalla, ¿cómo es que tú le vas a ayudar si ellos llaman a este número? Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es tomamos un snapshot de su vida y planificamos qué es lo que usted tiene que hacer para llegar a ese punto que usted ocupa para retirarse. Entonces, normalmente uno ni sabe cuánto dinero ocupa tener a la edad de 62, 65 o la edad que usted quiera retirarse para poder ya no tener que trabajar. Entonces, ¿estás diciendo que un niño de 15 años puede empezar a poner dinero en un plan de retiro? Claro. Como dije, nunca es muy temprano para empezar a ahorrar dinero. Entre más temprano, mejor. Entonces, ya saben amigos, llamen a The Financial Architects. Todos nuestros agentes están disponibles para que ustedes llamen. La llamada es completamente gratis. Llame al número que está en pantalla. Ahorita vamos a regresar con más información. ¿Qué pasaría si alguien en su familia falleciera? ¿Qué pasaría si llegase a una edad de retiro y no tiene dinero? ¿Qué pasaría si sus hijos quieren ir al colegio y usted no tiene dinero? Usted o su familia estarían desprotegidos y tendría muchos problemas económicos. Es por eso que Financial Architect está para ayudarle. Este es el momento para prepararse en la vida. Le ofrecemos una variedad de planes de seguro de vida, planes de retiro y además lo asistimos con sus planes de 401k y de inversiones. Usted podría proteger a su familia con una póliza con pagos desde $25 dólares al mes. No arruine o descuide el futuro de usted y su familia. Financial Architects tiene la solución a sus problemas financieros, ya sea de retiro o de vida. La consulta es completamente gratis. Llame ya y construya el futuro de su familia. 1-888-350-5396 1-888-350-5396 Financial Architects Ayudándole a usted y a su familia a tener un futuro mejor. Bueno amigos, ya regresamos de comerciales. Yo soy Gisela Álvarez y como les dije, tenemos aquí a Omar Sánchez de Dove Financial Architects que nos está explicando los beneficios de asegurancias de vida, de planes de retiros y ahorita nos está explicando un poquito de las anualidades. Omar, ¿qué es una anualidad? Bueno, es muy simple. Una anualidad es un contrato entre tú, el inversionista, y una compañía de seguros. Y lo que la compañía de seguros te promete, te da un pago de tu dinero sobre el resto de tu vida. Ah, casi así como cuando éramos chicos que nuestros papás nos daban, ten tu domingo. Sí, algo así. Ah, ok. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de anualidades, Omar? Bueno, hay tres diferentes tipos de anualidades. El primero es algo que se llama Fixed, que normalmente cuando te ofrecen eso es una cantidad, te dicen, ¿sabes qué Gisela? Te vamos a dar el 3% aunque la bolsa de valores baje o sube, tú siempre vas a ganar el 3%. Uh, nomás eso. ¿Y tienes alguna que te ofrezca un poquito más? Sí, claro. Hay una que se llama Index, que es, bueno, pues para mi gusto es la más mejor y la más safe. Omar, ¿y esa es la única que está? Nomás tenemos dos diferentes tipos de anualidades. No, bueno, pues déjame explicarte un poco sobre el Index. El Index, como trabaja, te dan una cantidad hasta donde puedes ganar, pero lo bueno de eso es de que no puedes perder nada. Ah, eso sí me gusta. ¿Y cómo es que todos los latinos, porque yo de los latinos que yo conozco, les pregunto dónde tengo que invertir mi dinero y la verdad no me saben decir. Me dicen, ay, ahí ponlo en el 401k. ¿Cómo es que no saben los latinos de esta información? Bueno, pues por eso estamos aquí nosotros, para que llamen al número que está en pantalla y hablen con nosotros para agarrar esa información que ustedes necesitan. Realmente somos acostumbrados a meter dinero debajo del colchón o hasta meterlo en el banco, donde no nos dan casi nada de interés. Es, imagínate, meter tu dinero en un banco donde te dan solamente el .25% o meterlo en un plan de anualidad donde puedes ganar hasta el 15% y no tener ningún riesgo. Eso me gusta porque es como que estamos volteando la carta ahora en lugar de que ya ves cuando le pedimos dinero al banco, ¿qué es lo que nos cobran? 15%, 25%, pero cuando nosotros le prestamos el dinero, que es decir, ponerlo en el banco, nos dan, ¿qué? Menos de... Casi nada, casi nada. Casi nada. Ay, no, Omar. Entonces, qué bueno que estás aquí. Como saben, amigos, ya llamen al número que está en pantalla, Omar y sus agentes. Están disponibles y la llamada es gratis para que ustedes le pregunten cualquier pregunta que tengan y todos los beneficios de las aseguranzas de vida, de los planes de retiro y como les acabo de explicar, un poquito de las anualidades también. Omar, ¿cómo es que tu compañía, The Financial Architects, le puede ayudar a los televidentes que están viendo ahorita? Bueno, como nosotros podemos ayudar al público, es, nos sentamos con ellos, sin un costo para ellos, les enseñamos un plan, miramos cómo están ellos en sus finanzas para poder meterlos en un plan de estos, si es que les conviene. Omar, ¿y tu compañía también va a la casa de estas personas? Porque la verdad, a mí me da flojera a veces ir a un lugar. Claro que sí, nosotros tenemos muchísimos agentes disponibles en todas las áreas de aquí en California para poder ayudar a los clientes y, claro que sí, vamos a domicilio también. Van a domicilio. Bueno, amigos, ya saben, si quieren proteger a su familia con un seguro de vida, planes para el retiro o anualidades, ¿qué es lo que nosotros no sabemos? Llamen para obtener esa información, que aquí Omar Sánchez y los agentes de The Financial Architects están disponibles. La llamada es completamente gratis. Ya saben, llamen ahorita, no se desaprovechen. Esta gran oportunidad de proteger a su esposa, a su esposo, a su familia, a sus hijos, a todos sus seres queridos. Llamen al número que está en pantalla y aquí nuestros amigos de The Financial Architects les van a ayudar. Muchísimas gracias, Omar. Gracias por venir y gracias por la información que nos estás dando aquí a todos nuestros latinos que nos miran desde su casa. Gracias. Por nada. ¿Qué pasaría si alguien en su familia falleciera? ¿Qué pasaría si llegase a una edad de retiro y no tiene dinero? ¿Qué pasaría si sus hijos quieren ir al colegio y usted no tiene dinero? Usted o su familia estarían desprotegidos y tendría muchos problemas económicos. Es por eso que Financial Architects está para ayudarle. Este es el momento para prepararse en la vida. Le ofrecemos una variedad de planes de seguro de vida, planes de retiro y además lo asistimos con sus planes de 401k y de inversiones. Usted podría proteger a su familia con una póliza con pagos desde $25 al mes. No arruine o descuide el futuro de usted y su familia. Financial Architects tiene la solución a sus problemas financieros. Ya sea de retiro o de vida, la consulta es completamente gratis. Llame ya y construya el futuro de su familia. 1-888-350-5396. 1-888-350-5396. Financial Architects. Ayudándole a usted y a su familia a tener un futuro mejor. Bueno amigos, estamos de regreso aquí con el agente de Financial Architects, Omar Sánchez. Omar, cuéntanos un poquito de los tres puntos que nos acabas de decir. ¿Por qué es importante un seguro de vida? A ver, dilos a los televidentes, ¿por qué tú piensas que tiene que tener todos los que nos están viendo ahorita un seguro de vida? Bueno, pues como ya les había dicho, un seguro de vida es importantísimo para las familias porque cuando alguien fallece, alguien tiene que cubrir esos gastos y normalmente nosotros no tenemos cuando alguien fallece. Y es importante, aparte de que nos da la tranquilidad de que, ¿sabes qué? Nos podemos tomar el tiempo y darnos el pésame sin tener que preocuparnos de las finanzas. Y no solamente eso, pero también si uno no fallece, obviamente, llega a una edad donde se tiene que mantener el solo y no va a poder trabajar. Entonces, en ese tiempo viene su plan de retiro. Entonces, nos estabas platicando que cualquier persona puede empezar un plan de retiro a cualquier edad, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Por qué es importante el plan de retiro y por qué tú lo estás recomendando a los latinos que nos están viendo ahorita? Bueno, es importantísimo y como les había dicho antes, mi papá tiene 62 años, está a punto de retirarse sin ni un plan. Sin ni un plan, eso significa que aunque él quiera retirarse, no va a poder. Y si sí quiere, va a tener que agarrar un part-time, un trabajito en el McDonald's o ayudando, empujando los carritos en Costco, que es normalmente lo que vemos. La gente de edad se mete a trabajar otra vez por no pensar en adelante y planear bien su futuro. Y muchas veces también es porque se ponen a trabajar, pero hay unas personas que trabajan porque quieren y luego estas personas, como vemos muchos de esos casos en el Walmart, ¿verdad? Sí. Vemos que regresan a trabajar, pero no porque quieren, sino porque ahora necesitan trabajar, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Y no nomás son que tienes que tener 40, 50 años para empezar un retiro. Si empiezas ahorita desde los 25, 30, 35 años, puedes tener hasta 500,000 para poder retirarte sin tener que preocuparte de que, ¿sabes qué? Voy a poder vivir el resto de mi vida sin tener que preocuparme de dinero y es importante. Sí, definitivamente es importante también. Antes de empezar el show me estabas platicando que no solamente tienes que tener un plan de retiro o una seguranza de vida para tener dinero cuando llegues a ese tiempo, ¿verdad? También hay anualidades, que es otro vehículo para ahorrar para el retiro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y como les mencioné, las anualidades son un contrato entre ustedes, la inversionista y la compañía de seguros. Y hay tres tipos. Hay algo que no es tan riesgoso, le ganan poquito a su dinero, pero es un dinero seguro que tienen ahí. El otro tipo es donde le pueden ganar un poco más a su dinero, pero no tienen el riesgo de perderle absolutamente nada. Y el tercero es algo más variable, que usted puede ganar dinero con la bolsa de valores, pero también puede perderlo si es que la bolsa de valores baja. Ok, Omar. Entonces, gracias por venir aquí con nosotros. Ustedes que están viendo ahí en casa, llamen al número que está en pantalla. No desaprovechen esta oportunidad de proteger a su familia, a sus seres queridos. Dejen que nuestros amigos aquí de The Financial Architects, Omar Sánchez y sus agentes, les ayuden y les den información gratuita. Llamen al número que está en pantalla. Gracias. La consulta es completamente gratis. Llame allá y construya el futuro de su familia. 1-888-350-5396